En tierra Tamaulipeca han nacido buenos gallos Grandes hombres de palabra que en su vida demostraron Poder el que amaban tener su gusto por los caballos Ese viernes 6 de enero del mes del año pasado Tal vez Diosito allá arriba a su lado lo ocupaba Y en su camioneta Ram de un ataque ahí quedaba Él ya no está con nosotros tuvo que dejar el mundo Pero lo veremos pronto ya cuando nos llegue el turno Mientras lo recordaremos con un dolor muy profundo Pero la familia Ortega no lo puede superar En quien fuiste buen amigo aquí y en cualquier lugar Ya te encuentras en el cielo con Don Chencho tu papá Él era Chenchín Ortega 100% carrerero Y esa gente que se entrega sin importarle el dinero A sus yeguas consentidas que saco estaba él sin miedo La nevada y la casita las que eran sus preferidas Tus amigos están muy tristes te extrañan y no te olvidan Los de la cuadra diamantes tus carreras te dedican En los ejidos y ranchos fue mi compañero Bien, nunca me dejaste solo ir al ganado a vencer Mi amigo Julio Pulido ya no te volveré a ver Es tu pueblo de González donde el día descansa en paz Chenchín Ortega González nunca te van a olvidar Tus hijas y tu familia Jorge Ortega y tu mamá ¡Gracias! Gracias por ver el video.